¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 Los descansos son necesarios. Los descansos son importantes, son necesarios y nos fuimos. Ya se están viendo el mismo set, pero se está construyéndose en este mismo momento el nuevo set y vamos a hacer todo un mame de mudanza que va a estar divertidísimo. Vamos a saludar, pero primero vámonos con la música de intro. ¿Quién la hizo? ¡Tigresa de Oriente! ¡La Tigresa de Oriente! ¡Gran intro! ¡Tómala, güey! ¡Habló antes que no! ¡Domingo, güey! Güey, bueno, está bien. Pongan ahorita el que dijo este chico, pero yo traigo uno que nos mandó Bruno Mars. Vámonos con el intro. ¡Muchísimas gracias a 2X por hacernos estar de vuelta! Estamos celebrando con 2X que estamos de vuelta y estamos celebrando. Somos personas interesantes, güey. Nos gusta mostrar cómo somos, nos gusta ser auténticos. De esto se ha tratado este programa, como le quieran llamar. Así que muchísimas gracias a 2X por unirse, aunque sea el tiempo que se haga a esto. Muchísimas gracias y nos vamos a divertir juntos. Y gracias de nuevo a la tropa que está de vuelta. Vienten ahí comentarios si les gustó, a quién quieren tener, porque se vienen los episodios con invitados. De hecho, está aquí Carla Camacho, pero acabamos de grabar con ella. ¿Qué onda? Aquí estoy, no me ven, pero aquí estoy. Qué divertido estuvo. No va a estar, digo. Esperen el lunes del episodio y recuerden de igual manera que estamos disponibles en Patreon con... Ya, se renovaron los paquetes. Tenemos los nuevos paquetes y justo se los voy a mencionar ahora mismo. ¿Cuáles son, Richard? ¡Wow! Una mención de los paquetes. ¡Qué increíble! El ñam, ñam completo va a estar chido, porque además como que hay varios juntos. Entonces, en cuanto los estrenemos, van a ser como... No va a ser como a partir de ahora, sino a partir de donde hemos regresado. O sea, a partir de... No le quiero decir temporada, me choqué decir temporada. No, pero este ciclo. Este bloque. Este ciclo, este bloque que tuvimos. Y nuestras fantásticas pañales de licenciado en derecho, Valentín Isabel, ya no hay. Pero como soy un tipazo, vamos a mandar a hacer 50 más. 50 más y ya. Y de todo... Pero para que vean que sí se acaban, güey. Sí, para que vean que sí se acaban y se apuran, porque las de todo está en la mente, bro. Ya nomás quedan... Vi hoy en la mañana que quedan tres. Entonces, no sé si están escuchando o viendo esto. De igual manera, gracias a las personas que nos escuchan en las plataformas de audio. Dicho esto, vámonos con la famosa cortinilla de los temas. ¡Los temas! ¡Son los temas! ¡Los temas, los temas! Elon Musk piensa donar billones de dólares para terminar con la hambruna mundial, siempre y cuando Inglaterra pueda demostrar cómo se llevaría a cabo. No sé si específicamente Inglaterra o la... O la ONU, ¿no? Pero... Está hecho que Elon Musk iba a enfocar en Inglaterra. A ver estos ingleses, ¿no? Se quedan muy verguita. A ver si es cierto. A ver si es cierto. A ver que se rifen. Están diciendo que con esto lo pueden armar. Como si fuera un concurso, así como cualquier país. Hasta que Kazajastán nos diga cómo lo hacemos. Ajá. Todos presionando a ese país. Está interesante. Quiero ver qué suceda, pero Elon Musk tiene cara de villano. Sí, como que está planeando algo. Ajá, me encanta la marca Tesla. Siento que es como un millonario muy rockstar. Ese güey sí se quiere robar la luna. Ese güey se quiere robar... Ajá, como que se quiere robar algo así. Entonces, si no eres el villano favorito original. Dicen que... O sea, vi una nota en la que lo anunció y lo que une su abrigo es como nada más una pieza de metal que se cierra aquí así. Esto es muy de villano. Muy de villano. Que es un metal que hace débil a Superman, ¿no? Ajá, ajá. Nada más una unión aquí. Muy fashion, muy... Pero así, nada más la unión así puesta como... ¿Sabes qué más tiene eso? Como Hugh Jackman en The Greatest Showman. No lo conozco. Y Elon Musk. Es que Hugh Jackman, cuando no es Wolverine, está ocupado siendo la antítesis de Wolverine. Que es... Canta, baila, hace musicales... Este... Hace otra cosa, güey. Es... O sea... No quiero hablar por los gays, pero como punto de vista cómico, creo que es un ícono de la comunidad gay. Porque, o sea... Es hermoso el güey y canta un chingo. Canta un chingo. En Los Miserables, esa escena en la que está cantando What Have I Done? What Have I Done? Priceless. Sí. Priceless. Me gusta pensar que entre las últimas películas de X-Men, Wolverine hizo todo eso. Ah, guau. Ah, pues es que es un artista completo, güey. Wolverine hizo el rinfo. Uy. De hecho, ahora que estabas hablando de Elon Musk, decían que va a tener control de los coches, entonces va a tener mucho control de todo. No, también va a darle mamá a teorizar. Dicen que en el 2000 va a haber edificios voladores. De seguro Rodrigo tiene una página, un grupo en Facebook, ¿no? Un grupo en Telegram. Telegram, tengo un grupo en Telegram. Estuvimos guardando temas, etcétera. Estuvimos de vacaciones. Estuvimos guardando mucha neurosis. Claro que fui a terapia y me llamó muchísimo la atención este episodio que viví en terapia porque el lugar donde voy a terapia es un quinto piso. Entonces, muchas veces lo que me digo a mí mismo antes de subir las escaleras de terapia es recuérdate que la vida todo requiere esfuerzo y lucha. Entonces, si estás viniendo aquí a terapia, sube esos cinco pisos de escaleras para recordarte que a veces tienes que luchar por lo que te gusta, lo que te motiva por estar en un lugar más cómodo. Claro. Entonces, bajo esa premisa, llego jadeando siempre al consultorio. Digo así, dame un segundo, dame un segundo, dame un segundo. Bueno, aparte con el cubrebocas, su pedo. ¿Cómo le haces para ir al gimnasio con el cubrebocas? Dame un tantito. Dame un tantito y te hago como que en bajar como esos dos minutos. Entonces, el otro día traía mucha hueva. El otro día sí fui y tenía un chingo de hueva. Y dije, no aplícale a través de las escaleras, ¿no? Es lo que decimos siempre, sal, lucha, persigue tus sueños y a veces quédate en el sillón a pedorrearte, güey. Si está cómodo, también está fácil. Es muy importante quedarte a pedorrearte en tu casa. De hecho, el sábado, esto sale después, pero el sábado pasado tuve show en Monterrey y te pedí de favor que no fueras porque no has estado en tu casa. Te fuiste a trabajar con un nieto y te la has pasado trabajando. Y te dije, váyase. Váyase. Porque no estás un día de pedorrear en tu casa. Lo importante. Necesitas eso. Entonces, ese día, y lo hemos dicho mucho aquí en Negrosis de Ánimo, le echas todas las pinches ganas, pero cuando sientes que no, te topas con esa realidad. Y de veces una gran parte importante de la meditación que es escanear dónde estás y cómo estás, pero te topas con esa realidad y dices, ah, hoy amanecí de malas. No voy a estar para todos. Sí, oye, hoy me iba a decir, ah, te levantaste delicadito. Ah, andas delicadito. O te levantas chipil. Hoy ando chipil. Como que estás, desde que te despiertas estás, no congenié tanto con los heels de Bad Bunny. Congenié un poquito más con Ed Maverick y Kevin Carle en este momento. Y lloré un rato en la regadera para que mis lágrimas calientes se perdieran junto con el agua que caía sobre mis mejillas. Y ahí puedes reconocer. Entonces tienes de dos. O interactúas menos con la gente porque sabes cuál es tu estatus, sabes que andas mecha corta, sabes que andas triste. O avisas. Y eso es lo chido de tener un espacio sano donde tú te rodeas de tus amistades o donde creas un espacio donde la gente no está destinada necesariamente a hacer tus amistades, llames espacio laboral. Generar tus amistades, caer bien, para que cuando tú te sientas así puedas llegar y decir les digo algo, al chilo hoy no estoy para nadie, güey. Y es mejor avisar, ¿no? Hoy ando triste y ando sensible. Y te va a tocar de dos. O que te den tu espacio o alguien que esté de manera opuesta a ti y sea una persona que se porte de manera fantástica contigo y convierte tu día en algo interesante y divertidísimo. Y esa es la importancia de regarse con buenos amigos y generar buenos momentos. Cuando tú te muestras cómo eres, tal cual, y dices este soy yo y así me estoy sintiendo, en vez de entrar mentando madres a la oficina, vas a poder... Sí, generar este entorno... En el que sea, ¿sabes qué? Denle su espacio. Hacia tu persona, ¿no? Ahorita no le caguen el palo, güey. Como ayer que domingo estaba bien enojado, güey. Estaba bien enojado. Ayer domingo estaba emputadísimo, güey. Nunca lo había visto así, güey. Nunca lo había visto así. Nunca lo había visto así de emputado. O sea, de repente dije, va a salir como el jardinero de los Simpsons en la imagen así de... Ah, sí, porque aparte ya lo hemos dicho aquí. Domingo estaba bien enojado, güey. Puras mentiras. Este chico está fuerte. Está fuertecito. Te suelta un vergazo. Cállate la boca, güey. Ya sé, MMA. Ya traí sus orejas de coliflor. Infladas. Güey, nunca podía amar tanto un deporte como para estar dispuesto a tener las orejas chistosas por él. Infladas. Respeto mucho a los boxeadores y a los de la UFC y todos esos que se andan golpeando y se dejan las orejas como papita soufflé. Como papas soufflé, así como si inflaras una Pringles, así. ¿Cómo se llama esta pasta que tiene, que es como un cuadrito, que adentro tiene como comida? Noli. Ah, rabió. Noli, dice acá tu tía italiana. El Noli. El Noli. Rabiói. Sí, como un raviol. Un ravioli aquí, ¿no? ¡Qué asco, güey! Y me crees que... Te lo comes de su oreja, ¿no? A ver, ven. Como gelatinita de esas, ¿te vas? Gelatinita Arti acá, porra. Ok. Y esos tampoco ya no las venden, ¿verdad? No, sí. Sí, son las de Leóncito, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta cuando una marca se recuerda a sí misma como así. Las del no sé qué. Las del tiquito. Tienen un chingo de plástico. Entonces, la importancia, subir los escalones. Pero esa vez dije, no. Hoy no. Hoy voy a tomar el otro camino. Hoy voy a tomar el otro camino. Entonces, esta es la anécdota del otro camino. Llegué al lugar. Dije, hoy no me siento con el ánimo de subir las escaleras. Tengo huevita tantito. Ando cansadón. Ayer tuve show. Hoy tengo show. Estoy cansado. Salgo de viaje. Dije, estoy cansado. Entonces, vamos a agarrar el amable elevador. Que es muy lento ese elevador, por cierto. Entonces, llegué al amable elevador. Me acerqué al amable elevador. Y vi a un culero. Que estaba dentro del elevador. Picándole así como de. Viéndome. O sea, me vio. Me vio acercarme al elevador. Por primera vez, en vez de utilizar las escaleras en este edificio. Estoy dispuesto a utilizar el elevador. Y me estoy acercando al elevador con todo gusto. Y esta persona me vio y dijo. Chinga tu madre, güey. Y yo sé que antes con el COVID estaba raro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya prácticamente todos estamos vacunados. Y puedes compartir un elevador mientras hagas un cubrebocas. Yo traigo mi cubrebocas puesto. Este güey cerró esta chingadera y yo. Ah, ok. Entonces, ese era subir las escaleras, ¿no? El sacrificio. Llegué al lugar. Y lo admitió aquí. Soy un neurótico. Entonces, a veces entro a consulta directamente en la neurosis. O a veces entro a consulta muy emocionado. Lo que sea. Esta vez entré. Cansado. Cansado. Agitado. Y enojado. Y entre enojado, pero riéndome, ¿sabes? Porque se me había hecho, como comediante, me llama mucho la atención ver que estás llegando a terapia y el día que estás dispuesto a tomar el elevador, ese día un güey te pinta prácticamente pito y ve cómo se cierran las puertas y le valen madres. Y después de que subes las cinco escaleras, lo ves llegar a ese mismo piso, güey. Íbamos al mismo piso, peor tantito. Y entonces lo veo entrar hacia donde van. Chevejomeado, ahora sí. Sí, Chevejomeado, güey. Escuchen el episodio con Carla para la denotación del Chevejomeado. Y entonces llego así y lo veo como que entra hacia donde está el consultorio de mi terapeuta y yo entro jadeando. Me quito los tenis porque mi terapeuta solicita eso y después la tengo que mamar. Rarísima mi terapia. No es cierto. Me quito los tenis porque es como un espacio. Chistoso. Es como un espacio zen. Es como un espacio zen. Entonces llego, me quito los tenis, me siento y le digo, ese es un tema de repente con mi neurosis, que yo me expierto de buenas y me topo con un culero como esos. Me dice, ¿qué, qué pasó? Ya le explico todo esto. Y me dice, ¿cómo era la presidencia? Y le dije, y ese culero está allá afuera, creo que tú lo atiendes. Y me dice, ¿cuál era? Y yo, uno de barba, le di las características y el güey me dice, ah, no, él no es paciente mío. Él es un compañero que es terapeuta. Y yo, ¿qué? ¿Me estás diciendo? Ese es el peor terapeuta del mundo, güey. ¿De qué hablas, güey? Siempre va a apoyar a tomar terapia, pero con él no. O sea, no va a decir su nombre ni va a decir sus rasgos físicos reales aquí, pero ese culero, ese culero es un terapeuta que ve a alguien corriendo en necesidad y cuando no está listo para unas escaleras dice, que se joda. Si no se preocupa por un güey que suba cinco escaleras, ¿tú crees que le va a importar darte consulta, güey? No le puedes valer más verga. Es alguien que no quiere compartir un elevador. ¿Tú quieres compartir un tiempo de habitación contigo, güey? ¿Tú quieres escuchar gente, güey? Si no quiso aguantar cinco pisos, ahora cincuenta minutos. Me gusta pensar que él estaba teniendo un día como esos en los que no estaba dispuesto, pero... Bueno, a lo mejor por esto lo sé, güey. No quiero aguantar. Tu trabajo es la gente, güey. He visto que este chamaco entra y entra con una euforia, entonces mejor deja el... Tu trabajo es la gente, güey. O a lo mejor estaba bien enojado y dijo, ese güey pudo haber sido mi cliente, güey. No sé. Siento que es justo el ejemplo en el que no va tan bien lo que acabas de decir. Sí, es lo que estoy diciendo, exacto. Probablemente él también. Él no estaba ese día para gente. Que sí, hoy me dedico a la gente, pero este idiota no me está pagando. A la mierda, güey. Los jueves mando a la chingada a todos, ¿no? Los jueves mando a la chingada. De hecho, ni tengo citas. No, no te han costado en su sofá, ¿no? Eso sería un excelente plan, ¿no? De que así lo hicieras como en general en tu vida. De que los martes cojo y los jueves mando a la chingada a todos. Sí, sí, sí. Es lo que hago. Es lo que toca hoy. Y búsquenme los viernes porque soy un amor. Eso es una gran semana. Sí, búsquenme los viernes porque... Los viernes soy un tipazazazo. Es una gran semana, la verdad. Sí, ya como que... Exacto, ya te vas como colocando por días. Lamentablemente, la mente no decide. Entonces, muchas veces decimos, ¿por qué me siento así? ¿Por qué se acumularon ciertas cosas o recuerdos o sueños o cansancio, etcétera? Muchos factores que, por más que tú quieras decir, yo les lunes les doy con todo, va a haber lunes que no le puedas dar con todo, güey. Y esa es una puta realidad que te va a perseguir para siempre. Y va a haber viernes que tu cuerpo no lo vas a ver. Y va a haber sábados que no lo vas a sentir. Y va a haber domingos que vas a estar con tu familia y vas a decir, ¿por qué no lo soporto? Ya lo entiendes. Sí. Son bien lindos. Son bien lindos porque no lo soporto, güey. Hoy me quiero largar de aquí. Y entonces es cuando tienes que detectar cuándo tienes que largar de aquí. Largarte el tiempo suficiente, no algo que preocupe a la gente, como nosotros, Neurosis y Ánimo, ¿no? Ya estábamos siendo el tío pedorro que estaba hartando, güey. Ya estábamos aquí ya gritando delirios. ¿Cuándo no, verdad? Nos fuimos de vacaciones. ¿Qué risa, Rodrigo, de vacaciones? Porque Rodrigo vive para trabajar. Eso sí es su pedo. O sea, su pedo es de que, ¿aljale? Rodrigo, si un día te ve triste, cuando me ha visto deprimido, lo que más le preocupa es que no esté trabajando. Y la manera de solucionarlo, él, que me da muchísima risa, es como, ¿de modo, carnal? Vámonos al jale. Hay que darle. Vamos a sacar ideas, al jale. Adelante. Entonces, su idealismo de felicidad se encuentra mucho en el jale. Es correcto esto, es debatible. Pero vamos a dejarlo en paz porque, de nuevo, respetamos a los amigos, Rodrigo ama el jale. Pero, yo insisto en la vacación. Entonces, nos fuimos a la vacación y Rodrigo en vacación gira su cabeza y el jale lo convierte en el party. ¿Dónde está el party? Pero no party, no se convierte como en un party animal de universidad gringa. ¿Sabes? No es este güey de... Güey, qué tomado. No, no, no. Se convierte en un niño de 12 años que está emocionado en Disney. O sea, que va a acabar gritando por la calle. ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! Por pura cagada tuvimos oportunidad de ver a los Chicago Bulls y cuando el equipo local va ganando y el otro equipo se acerca a la defensa, el público grita, ¡Defense! ¡Defense! Porque son los últimos momentos del partido de básquet, entonces la defensa tiene que estar al tiro, güey, para que no los empaten, ¿no? Entonces, pues le echas porras a la defensa. Es como, ¡eh! Ya le eche porras al güey que está adelante. ¿A quiénes reconocimos? Nada más reconocimos... No, yo solo reconocía a Lorenzo Ball. Y usted... Le iba a Rodrigo. Digo, ¡Ay, mira! No sabía que Lorenzo Ball estaba en los Bulls. Y volteo con Rodrigo y dice, ¡Ya no es Lorenzo Ball! Y yo, ok. Y el bad dog está ahí, es como de los más desconocidos. Perdón, no sabemos de básquet. Pero este idiota, en vez de gritar defense, empezó a obsesionar con que Pippen estaba en el estadio. Gritaba Pippen. Entonces, y luego gritaba, ¡Pippen! ¡Pippen! ¡Ta, ta, ta! ¡Pippen! Y adelante, había un vato como de Argentina que estaba teniendo uno de esos días. Y lo hemos dicho aquí. A veces vas a ser el naco que grita en el avión. Y a veces vas a ser el naco que... A veces vas a escuchar. Te toca escuchar al naco que está gritando en el avión. Esa vez, Rodrigo, un sacrificio a muchas veces que ha sido el opuesto, le estaba tocando ser el naco que gritaba en el estadio. ¡Ah, ¿dónde está mi compa en Pippen? Y Rodrigo tiene esto que es como Carla Camacho, que bailan como... Como robots. Como robots. En el tronco de que... ¡Ey, güey, güey! Oye, pensé que bailaba bien, güey. No, es un paso. Oye, tú una vez me dijiste que bailaba verguísima, ¿no? Es un buen paso, solo es como tronquirri. Es como... Es un paso fácil, ¿no? Es un paso fácil. ¿Para qué van que estoy en mood? Están acotorreando, güey. Pero bueno, es importante. Te vas a volver a una persona más interesante. Si te creas planes que tengan este tipo de autenticidad, güey. Estás con tu compa, güey. Se reúnen, güey. Dicen, vamos a echar el basquetsito. Vamos a divertirnos, ¿sabes qué? Hoy me toca echar desmadre. Todo con moderación, con un vasito de agua. Después de saliendo nos fuimos a cenar y nos fuimos a acostar como viejitos. No salimos y Rodrigo estuvo en la... No, güey, güey. Fue la única noche que salimos, creo, güey. No, fue la única noche que salimos. Es que íbamos bien plan, señores, de... A las 10 abre el barco. Y aparte nos equivocamos de... Con itinerario, ¿no? Sí, güey. Nos equivocamos de tour de barco, güey. Había un tour de barco bien chido que te saca y te muestra toda la ciudad. Y yo decía, debe ser el arquitectónico. Y no. Ese es el turístico. Ese es el chido. Y nos llevaban al arquitectónico. No, mames. Estábamos en unas partes de Chicago. Podrían ver... Nos hicieron perder. Medio día. Medio día. En unos lugares horribles de Chicago. Así que podrían ver... Aquí es donde se hicieron las liberaciones de agua. Para que pueda existir un mayor flujo. Y yo nomás volteé con estos dos güeyes. Con Rodrigo y Maggie les decía, perdón, güey. Perdón que los traje esto. Y yo le digo, ¡Pimpal! ¡Pimpal! ¿Qué le parece si llevamos por algo, no? No, pero importante. Vayan a terapia. Vayan. Importante. O sea, se van a topar esas anécdotas chistosas, además. Claro. Y nadie va a entender mejor tu neurosis que tu terapeuta. Y si no la entiende suficiente, cambia. Y aparte de ubicarlo, ¿no? Saber en dónde estás. Sí. O sea, ir dando bien enojado. Lo hemos dicho aquí. Si te alcanza por unas cabamas, te alcanza para terapia. Y también tenemos en Neurosis Ánimo, en el Instagram de Neurosis Ánimo, directamente gente que puedes contactar, que está haciendo prácticas, o que está ofreciendo al menos algunas citas gratis o está cobrando a un precio amable terapia. Entonces, si tienes ganas de tomar terapia. Para que no digan. Para todos. Exacto. Los que no te cierran el elevador. Exactamente. Abren las puertas. Él se cerró las puertas con nosotros. Va a salir la película de Lightyear. De Boss Lightyear. Ah, Boss Lightyear. Pero no el... No el juguete, sino como el personaje que inspira al juguete. ¿Ok? Ah, ok. O sea, antes de la película de Toy Story. Ajá. O sea, ok. Andy era fan de esa peli. ¿Tú quién crees que deba ser la voz de ese personaje? Billy Crystal. Domingo se quiere agarrar, se amarró. Se amarró las agujetas. Un chino de primaria. Te digo que se pone de repente bien Bart Simpson, güey. De repente es de... Viejo, todo se amarró a las agujetas sin ningún motivo. Hay que quemar eso. No, Rodrigo, no tienes por qué quemar eso. Sí. A ver cómo prende. Pero bueno, estamos con Boss Lightyear. Sí. Entonces vas a ver Lightyear. ¿Quién debería ser la voz? ¿Quién debería ser la voz? ¿Billy Crystal, el actor original de la caricatura? ¿O... un actor de Hollywood? ¿Tú quién crees? ¿Quién se te hará lo más loco? Pues yo la neta vi las películas dobladas al español, así que... Ese güey, el que haya doblado a Boss. ¿Verdad? Sí. Va a ser Chris Evans, güey. Es que nomás lo vuelva a doblar. Va a ser el Capitán América, güey. Va a ser el Capitán América. Todo bien. Disney, franquicias, todo alrededor. Muy bien. Sí, sí, sí. Estás viendo tu lado de venta, ¿no? ¿Pero qué va a decir el güey que hace a la voz de Boss? ¿Qué onda? Es como el güey que hace todas las de Will Smith, ¿no? Va a decir... ¿De qué hablas, viejo? No, no sé hacer... No sé hacer a Will Smith. Aparte, eso es un duelo en que... El Boss Juguete tiene la voz real del Boss Real, ¿no? Tiene la voz del Boss Real, exacto. Es lo que quiero decir. Boss Lightyear, Comando Estelar. Y también a Mario Bros. va a sacar película. Que siento que... Mucha gente está culeada, pero yo siento que va a estar verguísima. Sí, yo no sé qué esperar de Mario Bros. Yo siento que va a estar bien chida esa película. Es que, güey, es que de repente han hecho unas cosas tan estúpidas. ¿Te acuerdas que también estaba un programa de Luigi y Mario? No. Que era tetísimo. Ah, unas caricaturas. Algo así, güey. Uy, se le fascina a mi carnal, güey. No te metas, güey. Bueno, güey. Perdón, güey, pero no era para mí, güey. Perdón, pero para mí, güey. Bueno, yo creo que hay gente que está conmigo. La última película que hicieron de Mario Bros. fue con personas. Es una mierda. Es un desastre, güey. Se escucha buenísimo. Lo peor que ha hecho Johnny Leguizamo en su vida, güey. Y está calificada con 4.1 de 10 en IMDb para que nunca la vean. Pero esta que viene animada va a salir. Uy, qué diversión. Y se olvidaron del viejito italiano que toda la vida nos ha entregado el It's a Me. Sí, sí, sí. Mario, que por cierto, andaban cancelando al crew de Saturday Night Live por haber hecho un sketch muy malo en el que Elon Musk es Wario y está en un juicio con Luigi y con Mario, etc. Y es como muy de Mario Bros. y los estaban criticando porque eran actores estadounidenses haciendo la ridiculización de una voz italiana para propósitos cómicos. Y ahora le dan la voz de Mario Bros. a Chris Pratt y la de Luigi a Jack Black. Entonces, ¿van a hablar italiano si va a ser lo mismo? Solo digo que... Mira, sabes que es un buen punto. Es un buen punto, güey. Estás haciendo lo mismo que estabas quejándote hace poco, güey. Ajá. Y, ok, vamos a dejar eso en paz y vamos a decir, ok, tu tío Richie es un necio. Pero... ¿Qué onda con el viejito que hace la voz de Mario? Sí. Imagínate cómo se sintió de que... ¿Qué? Por fin van a hacer la película de Mario porque cuando la hicieron con personas yo no pude hacer la voz. Pero ahora la van a hacer animada. Yo puedo hacer... Ah, Chris Pratt es más famoso. Sí, es cierto. Sí, claro. Claro, eso vende boletos. Bueno, supongo que voy a estar aquí para... Cuando necesiten... Para cuando saquen otro... Cuando saquen un Mario Kart y necesiten... Para que tengan que ir a... ¡Wow, wow, wow, wow! Aparte como si Mario necesitara a alguien que levantara... O sea, Mario es muy famoso ya. Sí, güey. Yo creo que más gente ubica a Mario que a Chris Pratt. Con Chris Pratt o sin Chris Pratt, güey. Claro. Es más, en México la voy a ver en español. Sí. Ojalá le haga el señor que está traumado con haber hecho Homero Simpson. Máximo respeto. Pero me encanta que ya no es Homero Simpson. Y... ¡Hola! ¡Ay, soy Homero Simpson! Te mando... Era la voz de Homero. Voy a estar aquí firmando autógrafos como Homero. Aunque ya no soy Homero. Máximo respeto. Lo amo y es una eminencia que ha hecho otras cosas del doblaje. Pero... De repente... ¡Ay! Lo importante de Homero Simpson es de... Ya no... Ya no. Ya hace un viejo al que le sale horrible, la neta. ¿Sabes qué debería hacer? El señor Vélez. Una eminencia del doblaje. ¿Debería tomar todas estas nuevas temporadas que ya están disponibles en Star Plus? Yo, acuérdate nomás... Soy en terrorismo de la mercadotecnia. Nada más ideas estúpidas. Las reúna. Y él haga los doblajes cuando entre Homero a cuadro. El Homero nuevo. Entonces, ahí pilla la verdad. ¡Me quiero volver chango! Y entonces estemos viendo las nuevas temporadas de Los Simpsons. Pero en vez de verlas con el nuevo actor de doblaje, sigamos viendo... O sea, que él tenga su apartado. Ajá. Que como cuando Trino subía sus doblajes a YouTube, queremos que Humberto Vélez haga unos aca piratas de Los Simpsons. Y que no cobre, güey. Entonces, que es un acto punk, güey. Todo punk. Y nada más de que... ¿Qué se trae con Humberto Vélez? No está monetizando, güey. Solo está subiendo a tutú. Sí, la gente que se grabe, que vea la película y cuando él entre, se avienta la voz y... Por si quieres verlo con Vélez. Y ya. Velo con Vélez. Velo con Vélez. Velo con Vélez. Velo con Vélez. Ya le di un programazo, güey. No se vale. ¿A quién más le van a quitar la voz original, güey? No me gusta. No me gusta. No me gusta eso. Pero sí me emociona mucho la película de Mario Bros. Y seguro que está bien chida. Y no te supiste, pero... La... La voz de Yoshi la va a hacer el actor que hizo a Bodhi el perro superestrella. Bodhi el perro superestrella era el que era como un... No, no, la mascota. La mascota es... ¿Pero Bodhi hablaba, güey? No, estoy chingando, güey. Es una frita, güey. Me encantó. Vos la de frita, entonces, ¿qué? No mames. Entonces, ese perro actor, sí, actúa. ¿Quién más hacía Yoshi? Y la comunidad de dragones. Y eso ya no nos gusta. Eso es una ridiculistación. Ay, en fin. Carajo. Hay muchos temas. Solo... Hay muchos programas más. Ah, no, nomás quedan 30. 29. 29. Ya estás este. Pero... Aquí estaremos. Aquí estamos. Estaremos... Vamos a estar de tour también, ¿no? Miren las fechas de los 10 años con el cojo. Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. 10 años, 3 fechas, nada más. Estén al tiro. Con Feliz y yo y con invitados sorpresa bien chidos. Pues, chequen las fechas en mi... ¿Dónde está? El link ahí en la descripción. Y si están escuchando esto en Spotify, vayan al Instagram o al Twitter, que es... O a ricardofarri.com, 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 rr.com, rl. Y listo, ahí también pueden encontrar Merch, de la que está volando. Como esta, que ya les habíamos dicho. Voló. Tú tienes la tuya, ¿no, Carlita? Sí, yo tengo la mía y la amo y todo el mundo la chulea, güey. Neta. Es una gran playera. Es que está ese dato curioso, para quienes no lo sepan en el episodio con Simpson Agüevo. Valentín Elizaldi... Elizaldi, me la mamé. Como Claudia Elizaldi. Elizaldi. Valentín Elizaldi es licenciado en Derecho. Entonces, máximo respeto, la persona, en paz descanse, se alcanzó a ser licenciado en Derecho previo a su carrera como músico y cantante de banda. Rodrigo, qué risa que pensabas que el Salvei... Sí, se llamaba así. ¿Lo llevamos a Patreon? ¿Está para Patreon? Ok, va. Nos despedimos. Recuerden los paquetes de Patreon que están bien chidos, que a partir del paquete de 6 dólares y el de 11 dólares ya tienen ya mi administración completa. Bueno, están apareciendo en pantalla. El básico es el de 2.50, en el que son productores, como lo mencioné en un inicio, en el que tienen los episodios antes y episodios completos. Y si contratan el otro paquete, tienen aparte ñame, extravaganza. Y si contratan el de 11 dólares, tienen meet and greet, tienen descuentos de merch todo el tiempo y tienen el live mensual que vamos a regresar ya. Y esos son los nuevos paquetes. Chéquenlos en Patreon y lo mismo que les dije en el anuncio. ¿Qué más quieren de mí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quieren que les empiezan mi ropa? Qué chingados. Vamos a estar en Tecate Bajío. Yo con mi show unipersonal. Me encanta que le digan así. Voy a estar con mi unipersonal en Tecate Bajío. ¿Cuándo es? El 4 de diciembre. El 4 de diciembre. Vean, chequen las fechas, estén al tiro y nos vamos para Patreon. Gracias, nos despedimos, nos invitamos a Patreon y si ustedes no pueden estar allá. Ahí nos vemos. Recuerden que el jueves sale el episodio con... Nuestro episodio normal. Nuestro episodio normal, perdón. Y los lunes con el invitado. El lunes sale el episodio con Carlangas, que estuvo bien... ¡Eeeeh! Otra vez. En la anticipación, vayan contándolos de Carla del episodio, les va a funcionar. Es la única pista que les puedo... Porque se vienen cosas. Se vienen cosas interesantes. Se vienen cosas grandes, ¿no? Se vienen cosas grandes que no les podemos decir. A ver, exacto. ¡Uf! Es que hay contratos, no se puede. Pero muchísimas gracias a 2X de nuevo por ser parte de este viaje, al menos en esta patadita de salida. Nos despedimos y acá estaremos, como siempre, el lunes a las 8 p.m., Juegos a las 8 p.m. Chequen el episodio con Karakama Show. Sí. Próximamente y acá estaremos y... Que no se olviden de la banda. Que no, Domingo, por favor, viejo. ¿Qué haces que te hubiera interrumpido en eso también? Le parto a su madre. Por eso ya tengo un tubo aquí, güey. Por eso ya tengo un tubo. Yo estaba con Domingo enojado, güey. Si ayer lo viste enojado. Ya sé, ya sé. Por eso tengo un tubo aquí, güey. Porque sé que va a partir mi madre, güey. Domingo enojado, cuidado. Yo no me enojé. Espérenme pronto las gorras de Neurosis y Ánimo. Estilo NWA. Estilo Mike Dean. Están bien chidas. Y cámara, nos despedimos. Ánimo, una y otra vez Porque no todo se va a acabar Ánimo, volvamos a empezar